Para el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, el mejor termómetro de los resultados de la policía metropolitana será la seguridad que se alcance en las colonias. El coordinador del CSIJ, Rubén González Ulleda, expuso que la industria resiente todos los delitos, desde robo a casa habitación hasta robo a negocio, y todos ocurren en las colonias. Estamos en una colonia, si las colonias están seguras, todo está seguro. Y cuando vemos que una colonia estaba, o cinco colonias con una patrulla, bueno, pues imposible. Digo, es lógico que cuando alguien le avisa, oye, ahorita la patrulla está en esta colonia, bueno, sabemos que las otras cuatro son blanco de la delincuencia. Hoy, cada vez, dentro de nuestro círculo mismo empresarial, de los que confluyen aquí a esta Cámara han sido asaltados, ¿sí? En su negocio, en su persona, el robo a autos es impresionante. El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco reportó que los delitos del fuero común con mayor frecuencia en el mes de julio fueron el robo a vehículos particulares, robo a negocios y robo a personas con 4.018 registros, el 50.3% del total. Rubén González le dio un voto de confianza a la Policía Metropolitana, que estará a cargo del general en retiro, Arturo González, para que se revierta esta realidad. Recuerden que desde la administración pasada era el mismo tema, la Policía Única y bueno, todo esto. ¿Cuál era el mayor de los detractores? Pues los propios municipios que querían una cierta autonomía. Vamos a ver hoy cómo camina, se hizo esa Policía Única, la otra administración, pero no quiere decir que hoy esté condenada a no funcionar. Yo creo que hay que hacer los intentos hasta que esto tenga buenos resultados. Yo no veo de otra manera cómo poder cubrir la zona metropolitana con menos recursos. El Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco buscará reunirse con el comisario metropolitano Arturo González, con quien compartirán información de lo que ocurre en la industria y que los empresarios no se atreven a denunciar por miedo. Con imágenes de Ricardo Chavarín, señal informativa, Georgina García Solís.